Un 19 de marzo Y los llamó a conferencia Que le entregaran las armas Y también la presidencia Calistro mando un enviado De sus mismos compañeros Avísenle a venerando Que en la cantina lo espero Luego se fue venerando Raimundo lo acompañó Y sin tener más palabras Tres tiros le disparó En el pueblo los remedios Y un solo clamor se oía Que esa mano si cabrera Que estaban en agonía Ay, le doy un saludo A la gente pesada De Culiacán, Sinaloa De parte de su amigo José Barras, oiga Decía Leuterio Molina Sin duda voy a morir Voy a ensillar mi caballo Para poderme salir Leuterio se les jugó Por la puerta del Zaguán Patitas le hicieron falta Pa' correr por la arena Casa de Doña Leonor Número 603 Murió Calistro Cabrera Ya no volverá otra vez Vuela, vuela, palomita Para tener saladera Aquí termina el corrido De esa mano si cabrera De esa mano si cabrera